Mi nombre es Abril, tengo 15 años, a mi lo que me pone de un bate es que algunas personas se las quieran dar más que otras, ya sea por su color de piel o posición económica ya que ante los ojos de Dios todos somos iguales, cuando miro a las personas actuar de esa forma eso me pone de un bate Mi nombre es Cairo, tengo 16 años, lo que a mi me pone de un bate son aquellos chavalos que andan fumando bebiendo y robando, son muy chiquitos y tienen que estudiar, tienen que levantar a Nicaragua eso es lo que a mi me pone de un bate Mi nombre es Jorlen Imbaga, tengo 16 años, lo que a mi me pone de un bate es que las personas con capacidades diferentes no se han escuchado, me gustaría que en los colegios, en los trabajos y en todo lugar estas personas tengan las mismas oportunidades que nosotros, eso es lo que a mi me pone de un bate Mi nombre es Alan, yo tengo 17 años, lo que a mi me pone de un bate es que los motorizados se vayan por en medio de la línea cuando está el semáforo en rojo, se vayan por en medio de los autos yo sea, las leyes son para todo y ellos son los primeros que salen perjudicados en los accidentes y ellos son los que salen con las lesiones más graves, eso es lo que me pone de un bate a mi